Y bienvenidos a su canal de Red Dead Redemption 2, mi nombre es Jon Sui y hoy te traigo un excelente vídeo sobre los desafíos diarios, maneras más fáciles y rápidas de hacerlo, así como las ubicaciones de todo lo que sale en los desafíos. Te recuerdo que si te gusta el vídeo dale like, suscríbete, activa la campanita, comparte con todos tus amigos para ir haciendo más suscriptores y sin más que agregar comenzamos. Y bueno chicos y chicas nos encontramos en la parte alta de Blackwater, llegando un poquito al frío, vamos a abrir el menú desafíos diarios, como puedes ver tenemos vallas de Gauteria recogidas, esta planta no es muy común como puedes ver pero ahorita te paso las ubicaciones ya que igual las ocupo, serie de fiebre de armas a las que te has unido, sencillo, vámonos a partida rápida y te vas a fiebre de armas, no te especifica si normal o por equipo, me sale en gris porque ahorita no soy activo el clan, estoy unido a un clan por eso no me deja. Macís inglesas igual en un momento te paso la ubicación, ratas almizcleras americanas también te paso la ubicación, garras de animales, ahorita te digo cómo obtenerlas, grullas americanas igual te digo dónde y cómo obtenerlas y jugadores asesinados con Lancaster de repetición, pues nada chicos abrimos el catálogo de mano, vale te voy a explicar rápido cuál es la Lancaster, tienes que irte a armas y de ahí te vas a repetición, ok? Esta parte de repetición aquí te viene la Lancaster, como te dice pues el objetivo es un arma de repetición, te vale 243, si no la tienes te la recomiendo bastante ya que es un arma que en lo particular la ocupo para pues las batallas, vale? te puedo decir que es la mejor como siempre te he dicho pues es como tú te acomodes, pues nada vámonos al primer desafío y bueno abrimos mapa, te doy tres ubicaciones de la Macís inglesa, vale? está una a este lado, ok? nos encontramos en la parte de New Austin o parte de la orilla del New Austin, vale? en la N exactamente aquí para que tú ubiques, aquí tengo una marca, ok? para que si quieres pues puedes poner pausa aquí está otra y exactamente donde estoy yo pues hay otras más, vale? te doy tres ubicaciones porque regularmente pues se nos está buggeando mucho esta planta o bueno el desafío de la planta esperemos que esta no sea la ocasión pero si es así pues ahí tienes tres ubicaciones donde tú vas a poder encontrar pues la Macís inglesa ya que por lo particular o lo general siempre te ponen 5 5 piezas de Macís inglesa si tienes pues ya lleno simple toca tirar yo voy a tirar las tres porque por si se me llega a buggear pues dijeron por ahí hombre precavido vale por 2, ok? vámonos al siguiente punto vamos a ver si nos las contó si nos contó tres vale para que no te pierdas te vas aquí derechito 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 a la así como si fueras a black water aquí pegados estos árboles o cerca estos árboles vale aprietas el eagle eye y ya vas a poder encontrar las otras Macís inglesas obviamente pues no puedo dar el puntito exacto porque pues si se mueve un poco no se mueve un poquito porque no lo puedo marcar exactamente encima del personaje la marca que tú ves lado con el joystick izquierdo sumiendo el joystick izquierdo sobre el mapa vale obviamente si lo hace sobre el personaje no te la va a marcar toca hacerlo sobre un lugar fuera del personaje ok aquí aquí puedes hacer varias pero si lo vea el personaje no me deja que aquí aquí así que toca toca pues calcularlo un poco las puedes quitar pues sumiéndola esa te dura mientras tú pues estés en el en el online vale una vez que te salgas de la sesión más bien te salgas del juego se te van a borrar vale chicos entonces pues nada vámonos al siguiente desafío y bueno gente como pueden ver tengo un tejón americano vale lo vamos a despellejar ya que te quiero mostrar algo pues lo que posiblemente puede que ya sepas o no sepan o mucha gente no sepa vale ya que está el desafío de vender la garra vale la garra animal como puedes ver me da el tejón una garrita de tejón te hago el desafío y es garras de animales vendidas vale te recuerdo que el tejón es un animal que encuentras comúnmente también pues por la parte boscosa yo lo encontré aquí camino a valentine ok pero aquí en black water también encuentras por la orilla y sobre todo pues en estranberry en la parte boscosa en valentine ok en esta parte de también hay ardillas aquí de todo hay tejones armadilla ardillas conejos ok también el tejón es muy común que lo llegues a encontrar por esta parte de cumberland ok vas a encontrar bastantes tejones obviamente hay que ir por la parte boscosa no por el camino ahora si no quieres el tejón pues fácil todavía la ubicación de aquí arribita donde haces esta de mamá watson ok sobre este lado de big valley tú vas a encontrar aquí exactamente sobre estas orillas tú vas a encontrar siempre un oso pardo siempre haber un oso pardo vale toca pues irse y moverse y para que se bugue en strawberry también a esta altura de aquí aquí siempre vas a encontrar osos negros hay bastantes osos negros y llegas a ver hasta sus pardos ok más osos negros también en esta parte de si estás por acá por este lado de san denis y ya se mandan olvidando el hombre que no hay para allá aquí vas a encontrar aquí vas a encontrar también sobre esa parte boscosa ok aquí arriba también y cerca de cumberland también ok no vas a encontrar ni en emerald ni vas a encontrar en esta parte de valentine es un animal que se encuentra en zonas muy boscosas los osos negros son muy comunes esos pues terminan huyendo siempre vale te recomiendo también puedas hacer eso para lograr tu desafío ya que también tiene la garra vale te dan garras los osos y los tejones como acabas de ver ahorita en el vídeo pues nada chicos en un momento te muestro cuando lo esté vendiendo para que veas que tengo el desafío logrado como te había comentado hace unos momentos pues venimos a la parte del carnicero de valentine ok vamos a vender la garra está la garra de tejón ya te había dicho que puede ser garra tejón garra de oso etcétera vale chicos la vendemos ya que no te especifica pues una garra en sí ya con eso tendríamos el desafío logrado y bueno casualmente me encuentro aquí en la parte de valentine ok me acabo de encontrar una rata almizclera americana si lo sé me lo encontré aquí en la parte de la montaña sinceramente yo pienso que es porque se acerca al río ya que esta rata pues en lo particular se encuentra cerca de la suría donde hay agua vale pero bueno toda esta ubicación puedes encontrar aquí en el dakota river te recomiendo bastante vengas a esta parte de emerald ok en emerald ya lo había subido también un desafío creo que salieron antier o ayer no recuerdo vale siempre están sobre esa orilla las ratas almizcladas americanas toca despellejarlas la vez pasada era abatirlas ok también aquí en la parte pues de san denis sobre este lado va segunda también ratas almizcleras aquí ok siempre están como te comento cerca de algún río vale con el pantano no hay hay si te puedo decir que no hay pero seguro seguro encuentras de este lado vale no hay pierde chicos si te quería dar esta ubicación porque se me hizo curioso encontrar alguna aquí yo creo que es por el río este de aquí se llegó a subir pero no había visto de este lado como puedes ver pues está aquí se está el charco de sangre por si llegas a pensar que me la llegan a pensar que me la traje cargando de algún otro lado pero bueno en fin chicos igual si me topo otra por ahí pues se pasa igual la ubicación sin problemas vale vámonos al siguiente desafío y bueno chicos nos encontramos chicos y chicas en la parte de cumberland vale como puedes ver pues ya marqué ok aquí cerca del fort wallace vale arriba valentine por si no conoces mucho aquí si puedes o gustas le pones pausa al mapa para que veas las ubicaciones que yo marqué donde está la valla gluten y navale sobre este lado lo que yo estoy parado en una también vamos a hacer el recorrido así ya que encontré pues seis piezas nos pide pues lo que es cinco piezas no sé por qué siempre se me olvida hacer el vaciado de las cosas pero bueno mientras explico te toca puedes agarrar cinco piezas yo busqué lo de seis piezas igual si se me llega a buggear no te preocupes vale yo ahorita te paso más ubicaciones esa planta es muy común en las partes frías ok es muy común en las partes frías ya que la vas a encontrar pues por esta parte como te hemos de cumberla no la vas a votar en el desierto ni en ningún otro lado ok entonces pues nada voy a tirar estas vamos a empezar a agarrar esta es buena pues para el corazón del caballo ok para tu corazón también te la puedes comer el problema no no te afecta ok agarramos una aquí hay una es una planta pues un poco complicadita de encontrar es un poco complicada sinceramente ok como puedes ver es parecida a las ubicaciones del ginseng se encuentran solas aquí hay otra ok ok sobre este lado llegamos 2 aquí cerquita como puedes ver ahora nos vamos todo esto derecho este caminito ahorita abro el mapa para que no te pierdas ok hay que atravesar pues este campamento que está aquí todo derecho todo derecho obviamente pues puede haber por aquí cerca pero pues de momento yo no encontré vale no quiere decir que no haya por aquí pero simplemente yo dando la vuelta pues fue donde yo encontré estas plantas o que apretamos lo que es el igual hay y aquí puedes ver una ok abrimos el mapa para que no te me confundas abajito la ve de cumberland aquí tú vas a encontrar vale exactamente dónde estoy vas a encontrar dos piezas más con estas pues llevaríamos cuatro vallas cortamos a ver si no las toma en cuenta apretamos el igual hay por si tú no las encuentras está por este lado creo que aquí nada más hay una si nada más ayuda pero bueno abrimos lo que es el desafío al parecer si nos ha contado las tres las tres no hemos tenido ningún problema vale pero creo que había dos pero bueno espero que no se nos haya bugeado damos todo esto derecho todo derecho para encontrar en esta parte pues ya encontramos si no me equivoco pues dos más ok te digo que yo recuerdo que había dos porque yo había encontrado seis ubicaciones pero bueno no pasa nada venimos aquí creo que esta no se está bugeando hasta ahorita las plantas no se nos han bugeado abrimos el mapa ok pues arribita de la u sobre este lado como te decía no me deja marcarlo exactamente el mismo lugar pero aquí estamos ok agarramos esta serían cuatro y con esta pues sería la quinta ok esperemos que no las cuente para que no se nos buge listo pues nada chicos puedes regresarte a la parte anterior del vídeo donde te mostraré las ubicaciones con el punto rojo para que te ubique eso que no te me pierdas vámonos al siguiente desafío abrimos mapa y te muestro que nos encontramos en la parte de que planes vale abajito de black water aquí abajito exactamente aquí en esta parte de quaker scope ok es donde se sale pues una guarida de hecho aquí tienes el símbolo a la garcita vale aquí puedes encontrar gaviotas gaviotas blanca garzas pelícanos de todo vale sobre este muelle exactamente toca venirse por acá con mucho cuidado que ya que si la garza te ve pues sale volando o la grulla ok en este caso estamos buscando grullas americanas aquí hay grullas americanas vale ahora también te puedo dar otro punto donde tú puedes encontrar que es en la parte de roads a casa road ok como tanto el micrófono sobre esta orilla toda esta orilla tú te vienes por sobre todo sobre esta parte vale a partir de esta parte te vienes por aquí 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 toda esta parte la orilla y vas a encontrar grullas también este garza azuladas tricolor etcétera vale hasta por aquí es muy complicado que encuentres también aquí en san denis sinceramente pues salen pero muy mínimo yo te recomiendo que te llegues aquí te vayas te salgas para que se responen regresas te sales regresas vale perdón un poco norteado es el sueño es el sueño ok a este lado te sales para acá hasta la y si quieres y te vienes para otra vez ok toca venir con mucho cuidado como te estaba comentado también pues te pueden salir guaridas aquí hay que tener cuidado como puedes ver aquí abatió una grulla americana toca pues desplumar las ya que el desafío es desplumar dos grullas americanas vale chicos pues nada con este pongo el ejemplo te recomiendo que hagas mucho lo que te dije moverte para que se te respawn menos que pues nada vámonos al siguiente desafío y bueno chicos y chicas perruchos del mar con esta hermosa vista del flat iron lake el lago que está muy bonito aquí en black water pues vámonos vámonos al resumen de los desafíos vale chicos más is inglesas te recuerdo que ya te pasen las ubicaciones vale tan sólo tienen que ser cinco te pasé más por si se te buquean vallas gauhteria recogidas también te pasen las ubicaciones es un pues en la parte del frío donde tú la vas a encontrar serie de frío y de armas ya te mencioné cómo lo puedes realizar tan sólo te tienes que unir no tienes que ganarlas ok tratas almizcleras también te pasen las ubicaciones en el laguito de emerald en san denis y la ubicación extraña que me encontré puede ser caloría del río que se encuentra ahí en valentán vaya en la parte de abajo garras de animales vendidas se recuerdo que son los osos osos pardos osos negros o puedes también agarrar tejones vale con los tejones pues ya ahí tienes garritas grudas americanas desplumadas te mostré la ubicación aquí en black water toca respamarse y moverse un poco para no estarse moviendo tanto el lugar y jugadores asesinados con el alcance de repetición pues ya te mostré como te recuerdo no las hago todos chicos yo los hago al siguiente día porque lo te lo hago fresco como siempre tengo en todos los vídeos te lo hago en vivo recién salen los desafíos me espero para que tú lo tengas tempranito vale y facilitarte las cosas pues nada te presumo que estoy en la sesión solo que como puedes ver no hay nadie así que puedo hacer el vídeo tranquilamente gracias a mi compañero luis y a mi compañero pues capi sobre todo luis que fue quien checo el truquillo por ahí lo vio ya más adelante si gustan estuvo un truco ya que es un yo me gusta subir trucos que no afecten pues o arriesguen la modalidad de juego vale algún truco infinito donde puedas matar jugadores a 10 de siniestra pues no me gustaría porque así pues interferiría mucho con el juego vale pero este es para quedarte solo en la sesión sin que nadie te moleste te pongas a cazar te pongas a pescar puedes hacer todo lo que tú quieras y te vas a quedar solo siempre en la sesión vale una que otras veces me explicó mi amigo luis que se va a meter gente por cierta cuando hay actividades pero después de 10 minutos lo saca el sistema y te vuelves a quedar tú solo vale chicos pues nada te recuerdo si te gusta el vídeo dale like suscríbete ya somos cada día más vamos subiendo poco a poco la meta pues es es ir subiendo de poco en poco cada día y te recuerdo que es importante compartir y actives tu campanita que tienes el lado derecho es una campanita pequeña esa te va a ayudar a que te lleguen las notificaciones de mis en vivos de mis vídeos de todo lo que voy siendo vale te invito a ver el vídeo anterior que mande también sobre pues los seis mapas del tesoro seis cofres está muy bueno está muy cómico la edad te lo recomiendo bastante pues nada mi nombre es john sui y nos vemos hasta el próximo vídeo un saludo un saludo